Buenos días, un saludo a todos los amigos y seguidores del blog. Les hablaba en un vídeo anterior sobre los abusos sexuales. ¿Recuerdan ustedes que decía que en aquella Viena de finales del siglo XIX Freud había dado una conferencia en aquella Sociedad de Psicatría de Viena y había expuesto, había hablado de los abusos sexuales y había hablado de los abusos sexuales como una cosa objetiva, real, objetiva. Y aquella gente, aquellos psiquiatras famosos y pomposos, se vieron, se creían como acusados, creían que Freud estaba como diciendo, bueno, si los adultos abusan de los niños o de las niñas, ustedes, famosos psiquiatras de la Sociedad de Viena, pueden ser unos pedófilos o unos abusadores. Hubo un revuelo con todo aquello contra Freud y Freud se retractó y entonces empezó a hablar, en vez de hablar de la objetividad de los abusos sexuales reales, habló de la fantasía, del deseo, de la estructura del deseo que puede provocar, que puede crear una fantasía sexual y, a partir de ahí, empezó a crear toda su teoría sobre la histeria y sobre la psicosexualidad infantil. Pero fíjense que esto está enmarcado, todo esto que digo está enmarcado dentro de una Sociedad de Viena, aquel último cuarto del siglo, donde se estaba tratando a muchas mujeres histéricas. Las mujeres histéricas presentaban una serie de síntomas corporales, donde lo psíquico se expresaba a través del cuerpo de conversión, síntomas que se creaban a través de una conversión, es decir, de convertirlo psíquico en somático y entonces eran tratadas prácticamente con masajes pélvicos, dicho de otra manera, con masturbación y con chorros de agua en los genitales y se hicieron balnearios para que ellas mujeres fueran y tratarlas allí de todo eso. Claro, todo esto estamos hablando de la burguesía, de la Viena de ese momento, porque la clase trabajadora y la mayoría, la mayoría, el 90% de la gente no podía tener acceso a estas cosas, lo cual estamos hablando de una clase social alta. Pero claro, cuando Freud habla, cuando Freud da ese paso y pasa de los abusos, digamos, objetivos reales a las fantasías y a los deseos que se pueden crear dentro de la realidad psíquica, es un paso muy importante que no se puede pasar por alto, porque aquellas mujeres, señores, aquellas mujeres de la Viena, que eran mujeres generalmente de clase media alta o de clase alta, ¿qué pasaba con aquellas mujeres? ¿Por qué enfermaban aquellas mujeres? Aquellas mujeres enfermaban porque tenían fantasías o habían tenido un trauma, un deseo infantil que no habían podido, digamos, gestionar en su psiquismo y se había convertido en un problema, en una patología, en un problema psíquico, patológico, y que luego, ante un acontecimiento de adulto, ese problema de adulto, ese problema que se realiza en la vida adulta, conecta con ese inconsciente, con eso que ha quedado en el inconsciente, y entonces podemos decir que esa persona está como sometida, sometida, como que no puede dar, como que no puede dar, hacer una gestión de ese psiquismo suyo, no puede hacer una gestión verdadera, pero claro, aquellas mujeres de la Viena, aquellas mujeres de Viena, no podemos pensar en ellas solo como personas que, a ver, que habían tenido un trauma de pequeñas o de niñas, y que luego de mayores, ese trauma había creado, se había hecho efervescente, se había activado, por decirlo de alguna manera, por una especie de problema de la realidad adulta, por ejemplo, de los deseos de la realidad adulta, que conectaban con los deseos que eran inconscientes y que procedían de esa fase infantil. Aquí se pasa por alto algo muy importante, pero muy importante, que es importante para fundamentar bien una teoría psicoanalítica. Estas mujeres vivían en una realidad que les impedía ser, ser mujeres, ser seres humanos, convertirse verdaderamente en seres humanos con identidad, con capacidad, con un proyecto personal, con una sexualidad propia, con una función dentro de una sociedad como aquella. Las mujeres habían sido marginadas, y muchas de aquellas mujeres, no es que tenían un problema sexual, es que tenían un problema de su ser, era toda su personalidad, todo su ser, todo lo que esa persona es, en su origen, en su desarrollo, había quedado reprimido, y había quedado obstaculizado para poder realizarse en el mundo dentro de un proyecto. Y aquellas mujeres se enfermaban, no porque tuvieran solo un problema, digamos, neurótico, que podían tenerlo. Enfermaban también, enfermaban también, y sobre todo, porque tenían, porque aquella sociedad les impedía realmente realizarse como seres humanos y realizarse como mujeres, porque tenían un lugar completamente secundario, subordinado a los hombres, y en su sexualidad, pues, lo que dije en el vídeo anterior, se esperaba de ellas que fueran mujeres modélicas, modelos de santidad y modelos de perfección y modelos de virtudes ante aquella sociedad, porque los mismos maridos querían tener ese tipo de mujeres, pero luego, claro, en la cama querían que fueran unas putas, así como dice Freud. Y claro, aquellas mujeres, muchas de aquellas mujeres, enfermaban, porque eran mujeres seguramente creativas, activas, con deseos, con ilusiones, con deseos de ser, de ser, de desarrollar su ser, su personalidad, su esencia, y no podían. Y entonces, todo aquello, todo aquello que no podía, que no podía, digamos, ponerse, investir al mundo, investir un proyecto, investir una vida, quedaba reprimido y se convertía en síntomas. Pero aquí tenemos que hablar también de la realidad objetiva. No podemos hablar de las patologías como si las patologías surgieran solo de una relación, digamos, familiar o paternal. Las patologías tienen un origen social, tienen un origen económico, tienen un origen en una estructura social que está enferma y que, por tanto, incide en los seres humanos y no les deja realmente realizarse como seres humanos. Y, por tanto, toda su capacidad y toda su vocación y todo su deseo y todo su proyecto queda reprimido. ¿En qué se convierte todo eso que está reprimido? ¿En la sociedad actúa? ¿En qué se convierte para millones de personas cuando su ser está reprimido, está como que no puede realmente, por así decirlo, dedicarse a hacer aquello para lo que siente verdadera vocación? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con eso? ¿En qué se convierte todo eso? ¿En apatía? ¿En indiferencia? ¿En enfermedad? ¿En rabia? ¿En rabia contra el mundo? ¿En desentimiento? ¿En desentenderse de todo? Y decir, como este mundo funciona muy mal, yo voy a hacer lo que me dé la gana. Esto es patología pura. Y, insisto, una teoría psicoanalítica que se precie de serlo no puede decir, no puede hablar sólo de la realidad psíquica, porque la realidad social, la realidad histórica, la realidad histórica, la patología individual está incrustada, está dentro de una patología social, económica, política, estructural, que hace que, por ejemplo, imagínense ustedes, estoy pensando en una familia, imagínense en una familia pobre, donde los padres han sido analfabetos, como era en mi tiempo, había muchos analfabetos. Imagínense los niños de esa familia. Por ejemplo, mi caso mismo, mi familia era una familia pobre, una familia de agricultores, mi madre era analfabeta, mi padre no sabía escribir a malas penas, y entonces tú estás allí en aquella casa, con personas que, aparte de la personalidad individual de cada uno, que también tiene un origen social y un origen económico, aparte de eso, hay una realidad que aquellas personas viven de una determinada y son de una determinada porque hay una realidad social y económica que les hace tener que vivir así. Y eso crea mucha patología. Por tanto, cuando creemos una teoría, tenemos que ver, tenemos que crear una teoría más sistémica, más que englobe todo, más que dé una explicación de la subjetividad, pero también de la objetividad, de la interrelación entre la subjetividad y la objetividad, y no solamente de una forma individual, sino de una forma estructural, histórica, ontogenética, pero también filogenética. Y esto es lo que da la explicación de una verdadera teoría bien asentada. Bien, mire, los abusos sexuales, se da una situación, digamos, anormal. ¿Por qué? Porque, claro, un adulto quiere o tiene algún tipo de relación sexual con una persona, con un niño o con una niña, y eso es una relación asimétrica, inadecuada. Por tanto, ¿qué ocurre aquí? Tenemos que tener alguna explicación para esto. ¿Por qué un adulto, un adulto que puede tener 30, 40, 50 o 60 años, se siente deseos de tener un tipo, o bien tocamientos, o bien una relación sexual, e incluso total, con un niño o con una niña? ¿Por qué? Esta pregunta tenemos que responderla. ¿Por qué? Pues mire, hay dos razones. Yo diría que hay dos razones. Una de ellas es la siguiente. El adulto, primero, para sentir eso, sentirlo, y no tener el control de eso, tiene que tener una patología. Tiene que tener algo que podemos llamar anormal, que podemos llamar patológico. ¿Qué es eso? Eso es que seguramente, bueno, seguramente muchos adultos que tienen esta tendencia, esta patología, el impulso sexual ha quedado en su inconsciente de una forma muy reprimido en su inconsciente, por eso aparece con esa fuerza ante la presencia de un niño, ante la presencia de un niño. Por tanto, ya hablamos de una persona que no ha podido dar un cauce normal, un cauce adecuado a sus impulsos sexuales, sea por defecto o sea por exceso. Y entonces, el impulso sexual no sabe de objetos. El impulso sexual lo que busca es el placer. El impulso sexual en sí mismo, sin otra consideración y sin añadirle nada más, lo que busca es el placer. Punto. El placer. Y cualquier objeto que sea un objeto que pueda producir ese placer, la persona, el impulso sexual de las personas puede dirigirse hacia ese objeto. Y puede ser lo que sea. Lo que pasa es que luego añadimos a ese impulso otro montón de estructuras que forman nuestra personalidad y nuestra identidad. Y eso es lo que nos hace que nuestros impulsos podamos, digamos, mantenerlos, contenerlos dentro de una estructura, dentro de una estructura que creamos dentro de nosotros y que creamos también fuera de nosotros. Entonces, pero hay otra cosa. Mire, en estas personas que abusan de niños hay una cosa que no la he visto muchas veces destacada por casi ninguna parte. Mire, la persona que abusa de esos niños o niñas normalmente es una persona que lo que le incita a ir a ese niño o niña es más el afecto que el deseo sexual. ¿Por qué el afecto? Porque estas personas han tenido, no han podido desarrollar en sus relaciones objetales, en la relación con los objetos de amor, una verdadera relación, sus necesidades vinculares y afectivas que ahora hablaré de eso, han quedado muy reprimidas, muy estancadas, muy necesitadas de buscar un objeto. ¿Y qué pasa con estas personas? Que el niño o la niña se convierte en un objeto muy adecuado para esa patología, para convertirla en un objeto de su deseo. ¿Por qué? Porque el niño es un objeto dependiente, dócil, tierno, normalmente cariñoso, puede realizar con ese adulto juegos, puede hacer así cosas de tipo, con el adulto, que el adulto le da su cariño, le hace jugar con él, le gasta bromas, le toma en brazos, le pone en sus rodillas, etcétera, etcétera. Ese adulto lo que está haciendo es eligiendo desde su inconsciente un objeto que le produce ternura, afecto, cariño, ante el cual se siente superior, se siente dominador, se siente que depende totalmente de él, y ese objeto, para ese afecto patológico, es un objeto muy adecuado. Por tanto, no, hasta ahora hemos puesto el acento en el impulso sexual, y está presente, pero ojo, hemos de poner el acento en la necesidad de encontrar un objeto de esa persona adulta al que dirigir su afecto, su afecto, un afecto patológico, como digo, reprimido, reprimido y estancado en su inconsciente, porque no ha tenido el desarrollo adecuado en las relaciones reales y normales en las que debería haberlo tenido. Pero, y por eso, esto es muy importante. Mire, les hablaré de, ahora les voy a hablar de, una vez tuve un señor, porque una vez tuve un señor, un señor mayor, un señor ya jubilado, que además, para que ustedes vean, que era un señor, había tenido toda su vida un trabajo brillante, era un señor que viajaba por toda Europa, su trabajo, su trabajo tenía relación con los automóviles, pero ocupaba un cargo importante y viajaba por toda Europa en relación a ese tema de una empresa muy importante de automóviles. Bien, este señor había abusado de sus dos nietas, nietas de hijos diferentes. ¿Qué pasaba? Él vino a la terapia. ¿Por qué vino a la terapia? Vino a la terapia porque se encontraba que no sabía dar explicación a lo que le había ocurrido. Era un hombre que no sabía decir, sí, hice esto, pero no sé por qué, ¿por qué? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué lo hice? Un hijo suyo no le quiso dejar que se relacionara nunca más con sus nietas ni con él y el otro al final lo perdonó y le dejó que se relacionara. Y este señor se encontraba en esta incertidumbre. Y recuerdo que en la terapia que hice con él era un señor normal, que ustedes podían, era un señor además educado, correcto, que sabía relacionarse bien, que había tenido su trabajo durante toda su vida, que estaba casado, como digo, que tenía hijos, etcétera, etcétera. Que nadie podía sospechar que aquel señor, pero bueno, fíjese que tenía, tuvo esto con sus nietas, sus nietas que eran, eran personas muy cercanas a él, dos niñas, una de un hijo detrás de la otra, muy cercanas a él, que él jugaba con ellas, las tomaba en brazos, las abrazaba, ellas las abrazaban. ¿Qué pasaba? Al final descubrimos que lo que realmente le había llevado a toquetear, porque hubieron toqueteos, toqueteos fue reiterado, era que estas niñas en ese amor que le mostraban a su abuelo, habían despertado en él un amor enfermizo que él tenía reprimido y que nunca había podido encontrar objetos adecuados a los que mostrarle ese amor. ¿Por qué? Porque su historia había sido una historia de desamor, una historia de desamor y también de estimulación de los impulsos sexuales suyos a esa edad temprana. Esos dos factores, la estimulación de los impulsos sexuales de esta persona en edad temprana a una edad inadecuada, por una serie de circunstancias familiares que sería muy largo de contar, y la necesidad sobre todo de ese afecto y de ese agriño fue lo que hizo que él, casi sin darse cuenta, por un impulso poderoso que él en ese momento no podía controlar y no podía, como diría yo, no podía contener, hacía tocamientos a sus nietas así como si fuera una parte más del juego, del juego. Este señor vino a la terapia porque quería entender eso y porque quería decirle, le quiso, además me lo mostraba, decía, yo quiero decirle a mis hijos haciendo esta terapia que me perdonen, que me perdonen porque yo, esto no lo he hecho así con una maldad consciente que yo haya dicho, bueno, voy a abusar, no, es que yo soy víctima, mis nietas han sido víctimas de esto, pero es que yo también soy víctima de mí mismo, yo soy víctima de mi historia, yo soy víctima de lo que ha pasado en mi vida, yo también soy víctima y como digo, un hijo suyo le perdonó y le permitió que siguiera viendo a sus nietas y otro que además no vivía en España, vivía en otro país, uno vivía en España y otro en otro país, sí que le permitió, el de Alemania no le permitió que siguiera viendo a sus nietas y el de España sí. Bueno, mire, los dos casos de los que quería hablar es el siguiente, uno se trata de una mujer que ahora tiene entre 40 y 50 años, más cerca de 50 que de 40, la otra tiene 50, esta primera de 40 tuvo abusos sexuales muy temprano, a los cuatro años, a los cuatro años, ¿quién abusaba de ella? Eran también tocamientos, un tío suyo, un tío joven pero ya mayor, joven pero mayor, vivía en casa con su madre y entonces este tío, pues claro, ella era una niña y tenía, como he dicho antes, pues diferentes juegos con él, etcétera, y lo mismo que ha pasado en este caso que les acabo hablar pasó en este, en el sentido de que este tío, pues en esa especie de juegos y de cariñitos y de te tomo y te beso y te dejo y vamos a jugar a esto y lo otro, pues hacía tocamientos a esta niña. Las consecuencias para esta niña han sido catastróficas, catastróficas. Esta mujer, esta mujer me dice que muchas veces ha tenido ganas de suicidarse, que la vida, la vida para ella a partir de aquello dejó de tener sentido, se sentía abrumada, se ha sentido muchas veces muy mal, como muy depresiva, como, como, ¿por qué? ¿Por qué? Mire, cuando a esta niña le ocurre esto, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Por qué esto tiene tanta repercusión en la vida de, en la vida de un niño y luego en esa persona como adulta? Pues porque rompe, rompe, el mundo vincular de la confianza. Un niño se desarrolla, debe desarrollarse y se desarrolla en un clima de confianza. La estructura profunda del ser humano no solo, no solo ni mucho menos es una estructura de pulsiones o de impulso, es una estructura es una estructura que que busca la relación con el objeto, busca la vincularidad, la relación, la relación, esa sensación de tener una vida íntima con el objeto, íntima de los afectos, de que la madre muestre la pasión y el padre a esa niña y la niña a su vez devuelve de muchas maneras también su pasión y su afecto. Esa necesidad de intimidad, de crear esa relación de intimidad es uno de los aspectos más importantes de la vida humana y además la ruptura de esta vincularidad bien estructurada y bien trabada es lo que produce los trastornos más graves como son los trastornos psicóticos y los trastornos borderline. Por tanto, esta es la esencia. Entonces, ¿qué ocurre en una niña que abusan de ella? Que se rompe esa estructura, que de pronto entra en un mundo que ella no conoce, que de pronto entra en un mundo que rompe ese sueño, ese sueño que está en el alma de la niña? Porque, repito una vez más, el niño no es sólo un ser que tenga impulsos dirigidos hacia el placer. Tiene sobre todo impulso donde ha de realizarse la confianza, la vincularidad, la confianza. Entonces, se rompe eso, se rompe y de pronto encuentra el mal. Se da cuenta del mal, del mal. Se da cuenta que ese adulto, que él estaba en una relación de confianza con él, queriendo que había una relación de igualdad, de pronto ha abusado de ella, ha hecho cosas que ella sabe que no debe hacer y de pronto se rompe ese mundo de la confianza. Y entonces entra en una especie de, como de, como de que el mundo ya no tiene sentido para ella, ya está ahí el mal, ese adulto pierde la confianza, ella se siente, hay tres sentimientos sobre todo que siente las personas abusadas, la culpa, la vergüenza y la impotencia. Esos son los tres sentimientos básicos. ¿Por qué culpa? Diré ustedes, ¿por qué culpa si la niña no es culpable? Pues, la niña se siente culpable porque, porque, ese adulto que ha tocado de ella, se pueden presentar varios casos, en unos casos ha podido despertar en ella un cierto placer, que ella no ha buscado directamente, pero que ella lo que buscaba es esa confianza, ese juego, pero puede sentir un cierto placer, otras veces no, y entonces, la niña, dentro de la estructura primordial del ser humano, dentro de la estructura primordial, hay dos cosas básicas, una es la tendencia impulsiva que tiene que ver con el placer, con aquellas cosas que dan placer, pero otra es la estructura de la confianza, la estructura que tiende a la intimidad, a la relación con otros seres humanos, adultos, que produce intimidad, cuando la estructura que tiene que ver con el impulso, aquellas cosas que tienen que ver con el impulso, se activa a una edad inadecuada, ese mismo niño siente que eso no debía de haber ocurrido, se siente como que ha hecho algo mal, se siente como que se ha desorganizado todo su ser, ha habido una gran confusión y eso le hace sentirse culpable, culpable como si él hubiera hecho algo, como que ha hecho algo para que aparezca eso y para sentir esa culpa, esa culpa, luego también siente vergüenza, vergüenza, vergüenza porque relaciona eso que ha ocurrido con algo podemos llamarle más superior, por así decirlo, más ético o más moral o que corresponde a otra estructura superior y entonces ese impulso, el niño se avergüenza de haber sentido eso, como que hay en el blog un vídeo que le puedo sugerir a ustedes que se llama qué vergüenza, veanlo, lo grabé hace ya bastante tiempo pero tiene que ver, ahí explico cuál es la estructura de la vergüenza, la estructura de la vergüenza siempre hay dos polos un polo más impulsivo y un polo más estructurado el polo impulsivo se compara con un modelo mucho más estructurado y se avergüenza de aquello que ha sentido de aquello que ha hecho de aquello etcétera etcétera al niño le pasa algo de esto entonces esta mujer sintió que su mundo el mundo de la confianza se derrumbaba y entraba en otro mundo en un mundo que ya no entendía bien en el mundo del mal ya no podía confiar en la gente ya no podía confiar de la forma que había confiado y entonces pues como les digo durante toda su vida se ha sentido muy mal muchas veces aquello desorganizó completamente la estructura de su personalidad tuvo muchas veces quería estar muy sola se apartaba de todo no quería saber nada del mundo se arrinconaba ella misma porque el mundo ya no tenía no era para ella un objeto de confianza y luego como digo tenía muchas veces también ideas incluso deseos de desaparecer y de suicidarse y desaparecer de este mundo porque ya no le merecía la pena el segundo caso se trata de una mujer que tiene ahora 50 años y que el primer abuso fue es muy curioso esta mujer está jugando en la calle con amiguitas y se presenta por allí un señor mayor que le dice oye alguna de vosotras me puede ayudar a entrar a ese patio es que no veo y no veo está muy oscuro ella esta niña se decide y le ayuda y entonces el señor allí en la oscura del patio abusa de ella con tocamientos también fijaros bien porque coincide con lo que he dicho antes al principio y con esto último fijaros bien la niña ¿por qué la niña se ofrece? la niña se ofrece porque aquel señor solicita su ayuda para ella ayudarle es un acto amoroso un acto amoroso de esos que están dentro de la estructura vincular del niño y que el niño por naturaleza por su propia estructura humana porque los seres humanos desde en todo esa evolución desde el animal al hombre hemos ido creando nuevos sistemas hemos ido añadiendo a los sistemas anteriores elementos nuevos a partir de la creación del psiquismo y hemos creado nuevos sistemas nuevos sistemas psíquicos que incluyen esa capacidad de vincularnos a los demás con un afecto constante y permanente y necesario para sentir esa intimidad entonces esta niña se ofrece se ofrece se ofrece por ayudarle por ofrecerle su cariño su afecto porque lo ve mayor porque dice que no puede le hace que ella sienta como un sentimiento de lástima de pena de ayuda de ayudarle entra allí con él a la que ella eso seguramente lo cogió de la mano esto no lo sé no lo preguntaba a la paciente y este señor aprovecha para abusar de ella la reacción en este caso que más ha sentido esta mujer ha sido la impotencia esta mujer sintió una impotencia tan grande porque se quedó asustada se quedó paralizada se quedó que no sabía que hacer que durante toda su vida aquello tuvo tal importancia en su vida que esto y otras cosas también porque existieron además hubieron otras cosas que no tienen nada que ver con abuso y que también potenciaron su deseo lo que quiero decir que aquella mujer sintió tan impotencia que ha hecho todo lo posible para no caer nunca en un sentimiento de impotencia en situaciones que le produzcan impotencia de hecho cuando era niña no quería jugar con las niñas quería jugar siempre con los niños siempre ha jugado con los niños sus mejores amigos han sido los niños los niños y de hecho cuando ha sido cuando ha sido ya mayor por ejemplo tuvo un matrimonio el primer matrimonio bueno esta mujer estuvo casada ahora ha estado con otros hombres pero el primero fue un matrimonio digamos civil y religioso esta persona eligió a un hombre y era un hombre de profesión digamos militar era un hombre donde ella se imponía siempre a él donde era su siervo y su criado y ella era la potente y la era el hombre de la casa y era la que tenía la sartén por el mango en todos los sentidos porque ha huido siempre siempre de una forma también un tanto exageradísima hacia una posición donde nunca más pudiera sentir aquello que sintió en aquella en aquella ocasión en aquella ocasión fíjense y esta mujer tuvo un segundo abuso pero que ya no fue como el primero a los nueve o diez años tuvo un segundo abuso ella iba a una panadería a comprar el pan la mandaba a su madre y este es el que les pachaba el pan el pan todos los días bueno abusó de ella reiteradamente pero ojo en esta ocasión no fue como en la primera en esta ocasión ella me dice y me ha repetido montones de veces que ella se sentía elegida ella se sentía elegida por aquel hombre porque su necesidad de afecto y de cariño era tan grande que el acto de aquel hombre que ella no como en la primera ocasión que iba de una forma lo hacía es también como algo que ella quería hacer porque entonces sí que me dice ella que sí que experimentaba un placer y sí que era como que ella se sentía querida esto de sentirse querida tiene que ver con toda la historia de esta mujer y es un poco lo que le he dicho de los pedófilos en lo que les he dicho en general de esa tendencia vincular del ser humano esta mujer esta mujer su madre fue una modelo malísima que ella ha odiado y su padre era un hombre autoritario que lo único que quería era que su hija fuera buena obediente y dócil y ella con tal de tener un poquito de afecto y de cariño de su padre se convertía en una niña dócil subordinada obediente etcétera etcétera pero todo esto ha dejado en ella una huella como que su verdadera que hasta siempre bajó en situaciones donde se ha sentido tan impotente se ha sentido tan digamos tan tan poco querida tan poco querida que que todo esto le ha llevado a buscar desesperadamente dos cosas por una parte el afecto y por otra ese situarse en una posición donde no pudiera experimentar esa impotencia esa impotencia bueno entonces fíjense que los abusos sexuales en general no es una no es una tontería es un problema muy importante que hay en este mundo hay muchos niños y niñas que son abusados por adultos muchos mucho más de los que creemos porque esto se calla y no solamente lo callan los niños lo callan los adultos los niños tampoco lo dice no lo suelen decir muchas veces lo calla y lo llevan ahí dentro con la pena y con la rabia y con la desesperación y con el desamor hasta hasta mucho esto se ha visto esto se ha visto últimamente que ha habido mucha gente que ha querido dar testimonio de aquello que le pasó cuando era niño para hay mucha gente que esto porque los adultos no lo dicen claro un padre que abusa de una hija como lo va a decir un abuelo que abusa de una nieta como lo va a decir un tío que abusa de un primito pequeño como lo va a decir el niño tampoco lo dice porque se siente avergonzado los niños se sienten avergonzados y entonces no lo hacen no lo dicen y hay un secretismo luego están los traficantes de niños y de niñas que abusan ya de una forma convirtiendo esto en un tráfico de niños y niñas para 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 ofrecerlos aquellos que dan mucho dinero por tener esos contactos con esos niños luego está la pornografía infantil y la todo lo que hay en este aspecto y luego está pues todo 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 un sistema todo un sistema de desigualdad de pobreza de violencia que hay en tantos países del mundo que hace que los niños sean víctimas de toda esta violencia de toda esta igualdad de toda esta pobreza y de todo claro estos niños luego cuando son mayores están enfermos pero enfermos porque no enfermos ni mucho menos solo que puede haber eso también puede que tampoco hayan tenido el cariño de sus padres pero no están enfermos solos porque haya habido un impulso sexual que ha sido reprimido en el inconsciente y que luego ante un acontecimiento del futuro se tiene que volver a reprimir creando una neurosis no están enfermos porque en esas circunstancias en esas circunstancias y en ese sistema y en esas condiciones su personalidad todo su ser toda su capacidad toda su necesidad de sentirse digno de sentir su dignidad de sentir su respeto de sentir un proyecto de tener una relación buena con el mundo en general no ha podido llevarse a cabo y ha quedado reprimida y ha quedado en el inconsciente y se convierte en un peso enorme que crean ellos tristeza soledad depresión y no pueden vincularse desde toda esa enfermedad al mundo para tener un trabajo para tener una relación para tener una sexualidad adecuada de una forma adecuada y por tanto quedan víctimas de todo ese digamos cúmulo de cosas que ha habido en su vida bueno esto es un poco el tema es muy amplio sé que quedan muchas cosas sin decir me ocurre con frecuencia sobre todo me ocurre con frecuencia una cosa al preparar temas complejos como este y es que cuando lo preparo y lo preparo a veces muy a fondo durante un tiempo prolongado cuando lo explico aquí entre ustedes me queda una sensación como que ha habido muchas cosas que no he podido decir que no han salido sobre todo como les digo con frecuencia porque yo no hablo escribiendo las cosas sino que hablo así las preparo y luego dejo que hablar hablo más espontáneamente pero bueno lo que les he dicho yo creo yo creo que merece la pena su reflexión es un poco para llamar su atención para que ustedes puedan pensar y como les digo siempre lo que yo les digo no es para crear discípulo ni adecto es para ayudarle a ustedes a pensar de una forma crítica y a tener un pensamiento propio ante los problemas de la vida y ante este mundo y así ustedes serán personas de esa manera y sólo de esa manera que transformarán este mundo esa es la forma en la que un ser humano puede transformar cuando se convierte en un ser humano así bueno pues nada gracias y hasta próximo vídeo chau